qué tal amigos bienvenidos al canal de youtube este es el tercer vídeo de la mano izquierda estamos todavía en el primer curso es el tercer y último vídeo de la mano izquierda y me da gusto porque está funcionando muy bien la manera en la que hemos organizado ese plan de trabajo ustedes pueden encontrar aquí en el canal de youtube todos los vídeos que están relacionados con este primer curso también tengo una opción de las listas de reproducción y bueno vamos a comenzar el ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio que se llama con movimientos contrarios quiere decir que vamos a utilizar dos dedos pero realizando dos actividades diferentes las dos actividades que vamos a hacer es que un dedo se estire y el otro se contrae esto es lo que vamos a estar haciendo y lo vamos a ordenar de la siguiente manera estamos en la primera posición y voy a comenzar con las combinaciones de los dedos 1 y 2 el 1 lo voy a colocar en la cuarta cuerda en el primer traste y el dedo 2 está en la tercera cuerda segundo traste en la nota de la lo vamos a tocar simultáneamente después los vamos a invertir me voy a cambiar la posición de la guitarra para que quede más cerca del teléfono y así lo puedan ver ustedes así es como está sonando algo que es muy importante es que los dedos que no están tocando en este caso el dedo 3 y el dedo 4 se comporte en una digamos en una muy buena conducta porque no se están moviendo nada pero no están los dedos descompuestos los vamos a ver estamos observando los dedos 3 y 4 que no están tocando las cuerdas pero no se está moviendo ahora toca el turno de los dedos 2 y 3 como lo he comentado anteriormente cada uno de los dedos tiene su manera de tocar en este caso el dedo 3 está llegando de frente y los otros dedos en este caso el 2 está tocando con la parte lateral y observamos aquí que está sucediendo con la actitud del dedo 4 que se mantiene ordenadamente de hecho no se está moviendo vamos ahora a la combinación 3 y 4 lo invertimos y ahora la combinación del dedo 1 y 3 el 1 se mantiene en el primer traste y el 3 se mantiene en el tercer traste en la tercera cuerda vamos con el dedo 2 y 4 yo lo estoy haciendo ahora para por efectos del vídeo del tiempo de una manera un poquito apresurada pero lo ideal sería de que escuchemos la nota muy larga ah ah hasta casi cuando se termine el sonido ah esta guitarra es muy buena porque tiene un sustain la nota se mantiene se mantiene muchísimo tiempo muy bien entonces ya terminamos estas seis combinaciones en la primera posición y lo que normalmente estoy practicando es de que en los tres cuadruplos que estamos trabajando en el traste en el diapasón lo vamos a hacer de la misma manera ahora voy a hacerlo en el quinto traste es la combinación 1-2 me voy a mover un poquito así para alcanzar a ver qué está sucediendo con el pulgar izquierdo donde lo tengo como pueden ustedes ver la posición de la mano izquierda esta parte la parte de la palma de la mano está muy cerca del diapasón de hecho casi yo lo estoy tocando el diapasón y esto me permite a que mis dedos alcancen ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio en la siguiente combinación como los dedos pueden alcanzar la sexta cuerda o la primera sin necesidad de mover al pulgar izquierdo ahora lo voy a hacer con el 3 y 4 regreso a la posición en donde estaba en la mano izquierda muy sencillo lo estoy tocando solamente con índice y medio hago esto combinación 1 y 4 ahora vamos a la novena posición para alcanzar a llegar con el dedo 4 en el traste 12 si se dan cuenta en muchos de los ejercicios cada uno de los dedos tiene su respectivo traste no estoy cruzando los dedos hacia otro traste y esto nos permite a que estemos trabajando de una manera mucho más ordenada voy a hacer lo mismo solamente sintetizado y por último la combinación 1 y 4 muy bien ahora si viene lo bueno vamos a hacerlo en una extensión de la sexta a la primera cuerda ahora lo habíamos hecho solamente de la cuarta y la tercera pero ahora lo vamos a hacer en el mismo orden con el dedo 2 en la primera y el dedo 1 en la sexta cuerda y lo vamos a invertir en este caso ahora la mano derecha pues está tocando con el pulgar y el anular vamos a hacer el dedo 2 y el 3 el 2 para mis amigos se encuentra en el F sostenido de la sexta cuerda y el dedo 3 está tocando de frente completamente en la primera cuerda en el tercer traste muy bien ahora vamos a hacer el dedo 3 y el dedo 4 el dedo 3 en el Sol y el 4 en el Sol sostenido de la primera cuerda vamos a ver si me alcanza con esta manera en la que estoy sentado sobre la pierna derecha si no me coloco en la posición ya de la guitarra clásica parece que se alcanzó algo que es bien importante y voy a hacer las tres anteriores combinaciones es de que ustedes observen que está sucediendo con el codo y con el antebrazo izquierdo que siempre estoy platicando y estoy tratando de que ustedes cuiden el comportamiento del antebrazo y del codo para evitar movimientos involuntarios voy a hacer la combinación de nuevo 1-2 y vemos que está sucediendo aquí que no estoy moviendo el brazo cada vez que muevo los dedos combinación 2 y 3 combinación 3 y 4 está un poquito más despacio que está difícil combinación 1 y 3 combinación 2 y 4 y 1 y 4 esta combinación en la primera posición es la más difícil pero ahora en la quinta posición es una muy buena idea de comenzarlo a practicar porque ya cuando estamos sentados en una posición de guitarra clásica entonces queda muchísimo muchísimo más cómodo este hacerlo con mucho cuidado y sobre todo este tipo de ejercicios en la mano izquierda hay que trabajarlos ya cuando toquemos previamente algún ejercicio ya sea de ligados o algunos ejercicios de estiramiento no es muy bueno, no es muy bueno forzar los dedos a hacer extensiones desde que cuando estamos fríos necesitamos hacer ejercicios de calentamiento ya sea afrontándonos las manos todos los ejercicios que hemos visto en los videos anteriores todos estos ejercicios previo a hacer los ejercicios de las extensiones casi es mejor que el ejercicio de la extensión de la mano izquierda sea el último ejercicio que vayan ustedes a tocar en la mano izquierda y después dejar reposar un poquito las manos y luego ya tocar nuestro repertorio revisen aquí en la descripción del video van a encontrar una sorpresa y los invito a que se suscriban al canal buena práctica